amigas amigos muy buenas noches amigas y amigos perdón muy buenas noches estamos acá estos iniciando el mes de julio iniciando el mes de julio este año 2020 que nos ha traído muchas sorpresas sorpresas de todo tipo de todo tipo este año ha traído cosas positivas negativas tristes de todo hemos vivido este año 2020 y pues iniciamos otro mes más ya julio después de que desde desde el mes de marzo iniciamos con la contingencia por esta cuestión de la pandemia de la cob y 19 kilos en el país en el estado de oaxaca en la mixteca y esta noche esta noche de iniciando el mes de julio pues hay que también ponerle ganas hay que empezar a levantarnos el ánimo nos encontramos aquí justamente bajo esta lámpara ni se imagina dónde nos encontramos estamos en la hermana república de santiago yolomeca mire muchos tirrones tirrones o como le dicen ustedes bueno de las cosas no la madre naturaleza lo manda estos animalitos y pues terminan así lamentable bueno es así como las chica tan las creo tienen algún algún destino está estos bichitos aquí está uno vamos a levantarlo aquí vamos a echarlo vamos a echarlo por aquí para que se levante por sus propios medios este animalito a ver o sea lo que la hierbita ahí está ya solito se va a levantar bueno pues mi gente venimos a cosas positivas también este día vamos a subir este vídeo a través de nuestro canal de youtube de la tlajequera 91.5 le recomendamos por aquí que es aquí deje sus comentarios que se suscriba se suscriba a nuestro canal de la tlajequera 91.5 active la campanita para que cuando hay vídeos nuevos pues usted los reciba en primicia mire nomás estamos aquí frente a unos sanáfres de aquí en santiago yolomeca mire están echando las pepitas pepitas de calabaza aquí doña la relación vamos a saludarla muy buenas noches ahorita a ver a ver si nos regala un momentito de su tiempo de su abuelosísimo tiempo como se llama perdón lucía 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 tapia casi no hay tapia aquí en yolomeca no casi no hay tapia y casi no hay santiagos tampoco aquí yolomeca mucha gente también mucho santiago que este precisamente se llama santiago yolomeca mucho tapia aquí mucho tapia todo tapia bueno y mire tenemos aquí las brasas al rojo vivo tenemos la parrilla esta noche vamos a probar porque tomamos una foto hace unos días hace una semana aproximadamente de lo que es una tlayuda una tlayuda bien hechecita la señora radica originalmente doña lucía le dice que radica por ahí la este que la capital del estado de la mera ojaca de la verde antequera verdad usted radica ahí y ya dice que esto por la cuestión de la pandemia se vino aquí a su tierra natal a santiago yolomeca le dice para estar cerca de sus seres queridos familiares y para no perder el tiempo y no desaprovechar así el sazón que trae doña lucía que pone manos a la obra y se puso a hacer tlayudas para la gente que no sabe cómo se hace una tlayuda mire la tlayuda es esta tortillota enorme mide como 40 45 centímetros y le estamos echando que doña lucía asiento el asiento de la carne frita del chicharrón de toda la carne frita queda la manteca del cerdo así lo que estás abajo así como una manteca pero oscurita ese es el asiento mire ahí está y ese es el que le da el sabor muy rico esta tortilla es una tortilla delgada le decimos la ayuda porque es así es como resistente chiclosita y es delgada y cuando se pone al fuego queda sabroso mire y aquí viene el aguacate perdón el frijolitos con su hojita de hoja de aguacate y chile verdad para que tenga el sabor usted los usted los muele y los frío o así nomás los frío con los muero con hojas de aguacate los frío con cebollita exactamente le pone ajo también el repollo la col ahí está mire col suficiente col porque cuando se pone a la lumbre pues se deshidrata se deshidrata se reduce bastante se le pone suficiente y ahora va aquí mire el que si yo nada de que queso oaxaca no 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 esto es que si yo que si yo ya deshebrado si ya deshebrado suficiente una cama generosa mire así delicioso aquí estamos con la lucia tapia aquí en santiago yolomé calé para que no diga que no salimos a hacer los vídeos también nos inviten y qué tal han estado las ventas doña lucia gracias a dios gracias a dios para ser primeriza pues sí y como la pedimos esto es de chorizo chorizo este es con chorizo hay hay variedades se le puede poner chorizo tazajo tazajo que es la carne de res y la carne enchilada también verdad mire obviamente ya está precocida y bueno ya está cocida y aquí se le agrega exactamente la cocina para que esté segura la ayuda efectivamente aquí la carne de puerco o cualquier carne siempre hay que darle su cocción para evitar cualquier mal alguna cuestión en el estómago con esto y ahora vamos con la carne enchilada se sina verdad para la gente que la exactamente se sina en oaxaca le decimos a la carne enchilada porque le decimos se sina y aquí va combinada wow va a ser una combinada mire va a echar una combinadita a ver nos vamos aquí a la nos vamos al asador y mire con las brasitas este es encino o que es de que es encino el carbón es encino para que suelte el sabor no y está miren las ahí está la ayuda pagando sus culpas en el fuego y usted va a ver está aquí mire ahí están las ahí están las semillitas en su comal de barro cuando usted venga aquí a yo lo me calpida su este puño de semillas y quiero un cafecito aquí tenemos el cabecito en la ollita bien pápalo o exactamente eso va con sus salsas mire bueno vamos a pasar de este lado tenemos bueno normalmente hay guacamole salsa verde salsa roja se le pone mire aquí está nuestro cabecito los chilitos fritos los chiles fritos chiles fritos la salsa verde guacamole salsa roja y van los rabanitos también eso va acompañado para que vean mire aguacatito de ese que se come con todo y cáscara y los rabanos que están ahí mire esperando y su manojo de de pápalo de pápalo pero hoy no hubo pápalo porque se consume local y hoy no hubo y empieza a quedar así mire wow mire vea usted qué maravilla como las brasas están buenas esto está doña lucía cuánto cuesta una tlayuda aquí yo lo me cala qué precio tenemos 50 pesos 50 pesos 50 pesos bien bien sortida bien dotada generosa la ayuda esto es gente si usted lo escuchara a ver o escucha usted escucha usted ya escuchó ya escuchó ahí está derritiéndose el quesillo todos los condimentos y esto va a quedar pero delicioso y bueno pues así nos despedimos mis amigos aquí desde el bracero de doña lucía ya este pues lo lamento mucho voy a tener que este dar el veredicto dar el visto bueno si está bueno o no pero ya me comí un azaratito y vamos a repetir otra porque pues él lo amerita la noche esto es dietético porque trae mucha fibra trae este vegetales no cae tan pesado bueno así es el pretexto como siempre doña lucía pues le agradecemos muchísimo su atención de qué horas a qué hora nos encontramos ubicados aquí cuál es la dirección de 6 de la tarde a 12 de la noche más o menos aquí es la carretera principal llegando a yolomecas viniendo de oaxaca es la entrada casi la entrada y estoy contra la refaccionaria polo contra la refaccionaria polo ahí va el gol también para que venga estamos aquí aquí si usted viene de oaxaca por ahí usted llega ahí hay la entrada viniendo de oaxaca aquí está doña lucía de 6 a 12 con una tlayuda súper llenecita súper gordita súper rica y con su café por 50 pesos imagínese bueno pues así gracias mis amigos esta es la manera de disfrutar una tlayuda aquí en la mixteca aquí en este santiago yolomeca y pues ya les hemos dicho por favor suscríbase a nuestro canal por aquí déjenos un con los comentarios díganos qué les pareció esta reseña esta breve historia que les comentamos desde acá desde yolomeca desde los pueblos de la mixteca de medio de esa cuestión de la contingencia sanitaria pero hay que echarle muchas ganas no hay que rendirnos verdad bien lucía hay que echarle muchas ganas efectivamente así es echarle muchas ganas porque la vida tiene que seguir así es bueno pues no hay que rendirnos bueno así somos los mixtecos de enjundiosos mire usted no más jajajaja y el quesillo se está derritiendo bueno mis amigos los dejo porque ya se me hizo agua en la boca y esto apetece y urge bueno a todos gracias hasta la próxima para la de que 91.5 arnol lópez